Bueno, Salto en la noticia está charlando con Luis Coria, que es el delegado del Sindicato de los Trabajadores de las Estaciones de Servicio. Bienvenido a Salto. Y bueno, cómo están en esta situación del día 6 de abril ante este paro nacional decretado por la CGT. Bueno, primero gracias a ustedes por esta nota. Y bueno, realmente estamos en los preparativos para el paro de mañana, ya que bueno, todos los que son empleados de Estaciones de Servicio que están adheridos al Sindicato, al SUEGIPE, mañana vamos a estar haciendo un paro en nuestro puesto de trabajo. Por ende, las Estaciones de Servicio seguramente se van a encontrar cerradas. Al público, lo que sí hay que dejar aclarado que vamos a atender todo lo que sea urgencias, ambulancia, bomberos, policías. Y en caso de que algún particular, por un caso de urgencia, algún familiar que quiera cargar combustible, eso obviamente se lo va a atender. Pero bueno, también hay que destacar por ahí la buena predisposición que tienen los empresarios para entender el paro que estamos realizando. Bueno, déjame aclarar que bueno, que uno de los jefes del triunvirato de la CGT Oficial es nuestro Secretario General, Carlos Acuña. Así que bueno, por ende, como que estamos un poquito obligados a responder exactamente y bueno, y adherirnos a los más compañeros a los otros sindicatos que bueno, que seguramente se van a adherir al paro del día jueves. Entonces con presencia en los puestos de trabajo, pero sin atención al público. Sí, sí, efectivamente es así, los afiliados que les toque trabajar en el horario, por ejemplo, de 6 a 2 de la tarde, seguramente van a estar, pero bueno, van a hacer paro en su puesto de trabajo, ¿no? Así que bueno, eso es lo que está hablado. Y como hay signos de buena voluntad, seguramente ya entrando a la tarde, por ahí se pueda llegar a normalizar la venta de combustibles. Sí, sí, no, lógicamente acá en la ciudad, tanto de Salto como Recife, de las ciudades que yo tengo como que estoy encargado como delegado, normalmente siempre hemos tenido la buena predisposición, el diálogo entre el sindicato y los empresarios para tratar de... Normalmente siempre a las 2 de la tarde ya se levanta el paro y bueno, ya ahí termina la jornada de protesta en este caso, ¿no? Vos decías, los compañeros que están afiliados a nuestro sindicato, hoy día hay muchos que no, hay mayoría que sí. No, normalmente nosotros lo que es la zona que tengo yo, que es a Recife, Salto, Carmen de Areco, San Antonio de Areco, San Pedro, que están en Sarmiento, están todos afiliados. No tengo inconveniente, pero bueno, déjame destacar, te vuelvo a reiterar, que el Automóvil Club de Carmen de Areco, por darte un ejemplo, no está afiliado al sindicato, pero por ende, por ser del mismo rubro, siempre tiene la buena predisposición de parar, paramos todos en conjunto, ponemos un horario, nos ponemos de acuerdo y bueno, ya a las 2 de la tarde, como te dije, se levanta. Entonces, bueno, también vale mucho la predisposición del empresario, porque bueno... De los estacioneros, digamos, de los dueños. Hay empresarios que están de acuerdo y no están de acuerdo con el paro, también hay que respetar la opinión de los empresarios, pero bueno, en este paro pedimos nosotros, como lo primero que pedimos es el acompañamiento de los empresarios, porque si al empresario le va bien, a nuestro afiliado le va bien, nosotros queremos que al empresario le vaya bien. Pero bueno, un paro capaz que en estos momentos es perjudicial para una estación de servicio, que bueno, hoy en estos momentos están teniendo una rentabilidad muy baja, ¿no? Realmente hoy la problemática que estamos teniendo con el sector de combustible, más allá de que bueno, hay un proyecto de media sanción que es de la ley de comercialización, que te paso a explicar más o menos para que tengas una idea, nuestro secretario general ya tiene casi media sanción. Lo que pasa es que bueno, hay diputados que responden a este gobierno que bueno, que por ahí no se la juegan. Te voy a dar un ejemplo acá en Salto nomás, tenemos lo que es YPF, lo que es YEL y bueno, y... Lo que era PBD esa. Lo que era PBD. Tenemos un agro en la rotunda ya, que es un agro que lo está poniendo la petrolera a YPF. Bueno, entonces vos no podés abastecer a tus empresarios y a la vez hacerle la competitividad. Sí, 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 entiendo, perfecto. Le estás vendiendo al estacionero y por otro lado le estás vendiendo al productor. A la vez le estás haciendo, lo estás abasteciendo, pero a la vez también le estás haciendo un trabajo en contra porque bueno, al ser mayorita tenés la posibilidad de vender a menos costo, en el caso de ir al campo, que es lo que está pasando. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de regular, que la competitividad sea entre estaciones y servicios, no el estacionero con la petrolera. Bueno, entonces eso son unas cosas que tenemos que resolver. Tema a resolver. No nos debemos olvidar, ya que nombramos las estaciones de servicio de salto, la ESO y la Petrobras, ¿no? La ESO o Puma, allá en ruta 191, y Petrobras acá en el centro. Sí, sí, nosotros, bueno, ya te digo, nosotros de la gestión anterior a la que le tocó gobernar al quinerismo, también hemos hecho paro, también hemos tenido el acompañamiento de empresarios, algunos de acuerdo, otros no, pero bueno, normalmente siempre el diálogo es muy bueno, acá en Salto nosotros, yo soy de Arrecife, pero la verdad que la gente de Salto es una gente muy espectacular, tanto los empresarios como los afiliados que tenemos. La verdad, estamos contentos, estamos contentos, y bueno, y ojalá le podamos el día de mañana brindar más beneficios de lo que hoy tiene.